Este 10 y 11 de diciembre en el Parque Metropolitano El Tunal y el 11 de diciembre en el Centro Felicidad Fontanar del Río participa de un grandioso evento de 10 de la mañana a 6 de la tarde donde nos conectaremos con el arte y la cultura, porque Bogotá es cultura local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.